Un nudo en la garganta, rompiéndome la voz No encuentro las palabras para decirte adiós Te busco entre las luces, trataré de no llorar Te regalo cada sueño que logramos conquistar No, no voy Decimos de la mano, jugando sin jugar Hicimos una historia sin pensar en su final A veces tuve miedo, pero aprendí a volar Hoy préstame tus alas, que no quiero aterrizar Y gracias por tus brazos abiertos para mí De par en par, siempre igual No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre no me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides, no me voy Y no 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 caen los recuerdos en toda la ciudad Mil gracias por tu brisa, que alumbró la oscuridad Y si volviera el tiempo, te diría desde hoy Que no cambiaría este viento a ninguna dirección Y gracias por tus brazos abiertos para mí Y gracias por tu brisa, que no hay Y gracias por tus brazos abiertos para mí Después de la noche, que no quiero aterrizar No 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 Y no voy a decir adiós, mientras no me olvides no me voy No me voy, sin amarras a tu corazón Por siempre no me voy Y no voy a decir adiós, mientras no me olvides no me voy Mientras no me olvides no me voy No me voy, sin amarras a tu corazón No me voy, sin amarras a tu corazón Hay, un mundo, mil planetas, que vienen y van Satélites, cometas y estrellas, hay más Millones de personas, formas de pensar Y a pesar que todos somos diferentes, lo genial Es que hay cosas que nos unen cuando hay voluntad Es que hay sueños que nos llevan al mismo lugar Por eso tú cuenta conmigo, prueba vaya sola En el desierto o en el frío donde vayas voy Porque yo soy de esos amigos que aunque no siempre besan Y yo siempre estoy Por eso tú cuenta conmigo en el bosque o en el mar Si un día te encuentras en peligro me hago superman Y si los dedos de una mano sirven para contar Amigos de corazón, cuenta conmigo por favor Ey, verás que el tiempo crecerá nuestra amistad Pues pase lo que pase te voy a apoyar Días, buenos días, malos yo aquí voy a estar Y a pesar que todos somos diferentes, lo genial Es que hay cosas que nos unen cuando hay voluntad Es que hay sueños que nos llevan al mismo lugar Por eso tú cuenta conmigo en el bosque o en el mar Si un día te encuentras en peligro me hago superman Y si los dedos de una mano sirven para contar Amigos de corazón Amigos de corazón Amigos de corazón Voy a estar conmigo en el bosque o en el bosque o en el mar Venga conmigo en el bosque o en el bosque o en elologically Prensa conmigo por favor Que canten los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonrían mamá Yo canto porque es el cielo azul, yo para que no me susten en el mar Yo canto para los que no tienen paz, yo canto para que respeten la flor Yo canto para que el mundo sea feliz, yo canto para no escuchar el cañón Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz Yo canto para que sea verde el jardín, yo para que no me apague el sol Yo canto por el que no sabe escribir, yo para que escribe versos de amor Yo canto para que el mundo sea feliz, yo canto para que se escuche mi voz Yo canto para que se escuche mi voz, yo para ver si les hago pensar Yo canto porque quiero un mundo feliz, yo por si alguien me quiere escuchar Yo canto para que el mundo sea feliz, yo canto para que se escuche mi voz Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz Un año más que se va y estoy muy feliz porque aprendí, porque disfruté Porque conocí el valor del saber y de compartir con mis amigos un break Un año más que se va y quiero decir gracias mis profes permanecerán en mi corazón Un año más que se va y quiero expresar mi grandito a mi colegio Honraré su nombre en mi caminar Un año más que se va y un reto nuevo en tu vida pronto vendrá Un año más que se va y cada siglo vivido es un trofeo personal Un año más que se va y quiero expresar mi granditud a mis padres Adiós a la vida y la sociedad Gracias por ver el video